Buenos días, sean todos bienvenidos a Reclutamiento y Selección de Personal. Estamos ya en el tercer encuentro de esta unidad curricular que nos ubica en el contexto de todo lo que implica el proceso de incorporar personal dentro del contexto de las organizaciones, independientemente de que éstas sean públicas, privadas, incluso independiente del objeto que tenga la organización. Bien, hablamos en este momento de la selección de personal específicamente, vamos a tratar simplemente lo que a selección de personal se refiere. Y acá nos dicen Mondi y Noé que la selección de personal es un proceso que consiste en elegir entre un grupo de solicitantes a la persona más adecuada para el puesto, para un puesto y organización en particular. También nos dice que es un proceso de decisión con base en datos confiables cuyo fin es el de añadir talentos y competencias que contribuyan al éxito de la organización a largo plazo. Se trata entonces de un proceso que consiste en elegir entre un grupo de solicitantes a una persona en particular, a la persona más adecuada, para un puesto dentro de la organización. Y hablamos de particularidad, porque no hablamos de generalidades, sino de la selección específica de una persona para ocupar un puesto determinado en una organización determinada. Este proceso resulta crítico. ¿Y por qué digo que resulta crítico? Porque en la medida en que la gestión de recursos humanos tiene un impacto significativo en el éxito organizacional, no solo implica esto, pues, encontrar candidatos que cumplan con los requisitos del puesto, sino también implica identificar a aquellos que se alineen con la cultura, con los valores de la empresa. Recordemos que cada vez que nosotros entramos en un contexto laboral o que entramos a ejercer dentro de un contexto, pues, eso implica un nivel de compromiso, implica un nivel de responsabilidad, implica un nivel de pertenencia que tenemos que tener para con la organización, y tenemos que estar alineados con la misión, con los objetivos, con los valores, con su cultura. Esto a propósito de, pues, de involucrarnos idóneamente y que haya satisfacción laboral, tanto de nosotros que estamos ingresando en la organización, como de la organización que nos está recibiendo. También a esta selección se asocian lineamientos, lineamientos que deben seguirse para traer a los candidatos potenciales calificados para ocupar un cargo de vacantes para la organización, así como ingresar a aquellos que demuestren contar con un perfil idóneo para realizar sus actividades con eficiencia y eficacia. Por eso es que este proceso lo llamo como un proceso complejo, un proceso crítico, que reviste una importancia, una importancia muy particular. ¿Por qué? Porque no solamente beneficia a la organización con relación a tres aspectos que digo allí, por ejemplo, la reducción de costos, la mejora del clima laboral y el aumento de la productividad. No solamente beneficia a la organización, sino que es un proceso que, en la medida en que la organización se beneficia, en esa misma medida se va a beneficiar el trabajador, el empleado, el colaborador. Cuando yo hablo de reducción de costos, una selección adecuada definitivamente va a minimizar la rotación de personal y los costos asociados con nuevas contrataciones. Si yo hablo de mejorar el clima laboral, al seleccionar candidatos que se alineen con la cultura organizacional, se fomenta un ambiente laboral positivo. Cuando me refiero al aumento de la productividad es que contratar personal adecuado contribuye a un mejor desempeño general y al logro de los objetivos empresariales. Estos tres aspectos, reducción de costos, mejora del clima laboral y aumento de la productividad, pareciera que solamente tiene beneficios para la organización. Y aquí tendríamos que ver la parte en la que, de hecho, sí, la que se organiza con una buena selección de personal es la que se beneficia, perdón, con una buena organización de personal es la organización. Si eso es cierto, también es cierto que el desempeñarse uno como profesional en un contexto que tiene definido todo lo que la selección de personal significa e implica trae beneficios para la persona que contratan. ¿Por qué? Porque eso genera motivación, genera creatividad, genera una cultura que beneficia no solo a la empresa sino que me beneficia a mí porque me genera, a ver, ¿cómo explicarlo? Me genera beneficios, me genera posibilidades dentro del proceso de formación profesional que yo puedo tener dentro de esa organización. Aquí hablamos de que existe una naturaleza particular en la selección del personal considerada que es un proceso esencial en la gestión de recursos humanos que tiene como objetivo, pues, entonces, identificar y controlar y contratar, perdón, a los candidatos más adecuados para ocupar puestos vacantes dentro de una organización. Y cuando yo hablo de candidatos adecuados y yo me ubico como la persona adecuada para sumar a la organización, pues eso me sube un nivel en mi autoestima, me genera un nivel de confianza, me genera motivación, me genera nuevas perspectivas para el desarrollo profesional y personal como individuo, como persona, como profesional. O sea, esto es como un tome y dame. Este proceso no solo se enfoca en las habilidades técnicas de los postulantes, sino que también en una alineación que va con todo lo que las organizaciones contemplan. Y cuando hablo de con todo lo que las organizaciones contemplan, me refiero también, por ejemplo, a la cultura organizacional, a los valores de las empresas. Eso está como cuando uno emerge, cuando uno, perdón, sale de una casa de estudio y la casa tiene un alto nivel y entonces ese es el profesional que queremos porque salió de la universidad X o se formó en la universidad X. O sencillamente tiene procesos de formación que apuntan al profesionalismo, que eso solamente se conoce de la universidad tal. O del instituto de estudios tal, o de los procesos, o sea, nos genera una calificación por encima de otras casas de estudio o de otras casas de formación. Entonces eso nos da un nivel superior. Lo mismo pasa en las organizaciones cuando todo el personal que labora allí es un personal que fue sometido a una serie de selección de personal. Oye, y yo quedé dentro de ese personal y yo formo parte de ese personal. Entonces nos ubicamos y estamos con testes con un proceso de selección que nos da un mayor nivel como profesionales. Básicamente este proceso no solo se enfoca por eso en las habilidades técnicas de los postulantes, sino en esa alineación que puede tener y todo eso nos da un nivel superior a nosotros como profesionales. Entonces, bien, de eso se trata la naturaleza, ¿sí? Vamos a hablar entonces de las bases de la selección y aquí hablamos de definición de necesidades, de elaboración del perfil del candidato, del reclutamiento, de la preselección de candidatos, de la evaluación y selección, de la decisión final y la inducción. Y vamos a hablar en este punto de las fases de ese proceso y también hablamos de la definición del puesto de trabajo, de las publicaciones de la oferta, de la preselección de los candidatos, de la prueba de selección, entrevistas, la selección final, la contratación, la incorporación y el seguimiento. Fíjense que cuando yo hablo de las bases de la selección y de las fases del proceso de selección, pareciera que unas están como ligadas, como que se entretejen esas bases de selección con las fases del proceso. Y en este punto, pues, yo diría que van como que de manera, si no bien simultánea, sí, se van entrelazando y unas van dando pie a otras. Por ejemplo, si yo hablo de definición de necesidades, eso se refiere a que, a como su palabra lo dice, necesidad. Hay una necesidad, hay un requerimiento de un área, de un puesto de trabajo. Necesitamos dentro de la organización, qué sé yo, un psicólogo. Pero resulta que eso no estaba dentro de la estructura de la organización. Pero vemos que es necesario porque tenemos que enfocarnos en la parte, en el tratamiento del talento humano a propósito de que este sea más productivo. Y tenemos que enfocarnos en esa parte psicológica. Entonces, estamos definiendo una necesidad. No estaba dentro de la organización, pero allí hay una necesidad. Elaboración del perfil del candidato pudiese ir de la mano de la definición del puesto de trabajo, pero una antecede a la otra. Tengo que tener, tengo la necesidad. Necesito el perfil del candidato. ¿Cómo tiene que ser ese candidato? ¿Qué condición debe tener? ¿Qué habilidades? ¿Qué actitudes? ¿Qué títulos? Tengo que tener el perfil de esa persona. Aunado a eso, tengo que saber dentro de su puesto de trabajo qué actividades, qué competencias tiene que desarrollar ese candidato. Tengo que saber en ese puesto de trabajo a quiénes, cómo, cuándo, dónde, el por qué se va a atender a las personas. Hablo entonces de lo que se realiza desde ese sitio de trabajo, desde esa área, desde ese puesto en específico. Hay una publicación de la oferta del trabajo, ¿sí? Y posteriormente hay un reclutamiento. Cuando hablo de bases de selección, hablo de reclutamiento, de preselección de candidatos, de evaluación y selección, de decisión final y de la inducción. Y cuando hablo de fases, hablo de la publicación de la oferta, de la preselección del candidato, de pruebas de selección y entrevista, hablo de la selección final, de la contratación, de la incorporación y el seguimiento. Entonces, son dos perspectivas que me ubican en los procesos de cómo se define o cómo se va a proceder para seleccionar ese candidato. Y aquí, yo en la bibliografía hallé estos dos aspectos como aspectos que se trabajaban separadamente, pero desde mi perspectiva y mi visión de administradora son básicamente, yo no voy a decir que es lo mismo, pero sí quiero acotar que tienen aspectos que se ligan y se entretejen y pudiésemos hacer un solo proceso en esa base de selección y en esas fases de proceso, de selección de personal. ¿Por qué? Porque tienen algo, este tiene la definición, las bases tienen la definición de la necesidad del puesto y aquí nosotros definimos, en las fases definimos el puesto, tenemos la elaboración del perfil del candidato, en la otra tenemos publicación de oferta, tenemos reclutamiento, que es ese llamado que se hace al personal y posterior a esto tenemos la preselección del candidato y esta preselección la tenemos tanto en la base como en las fases. Tenemos las pruebas de selección y entrevista que sería la evaluación y la selección y allí en ambas se aplican instrumentos, tienen que ver con las pruebas que se le aplican a los candidatos, posterior a eso tenemos la selección ya final y una vez que se toma esa decisión final pues se realiza la incorporación y obviamente la incorporación tiene una inducción y posterior a esa inducción tiene un seguimiento. Entonces son dos cosas que definitivamente pues van de la mano, ¿sí? Constituyen las etapas, los principios que aseguran que las decisiones tomadas sean efectivas y alineadas con los objetivos de la organización. Y en ambas pues está esa definición de las necesidades que sería entonces la primera fase y la definición clara del personal que se requiere. Esto implica que la organización debe evaluar si realmente necesita contratar nuevas personas, ¿sí? Este implica la elaboración del perfil que es como la identificación de la necesidad posterior a eso tenemos que estar con testes con cuál es la formación que se requiere para el candidato, cuál es la experiencia profesional que nosotros estamos solicitando para que se incorpore a nuestra organización, cuáles son las competencias y aquí las habilidades, las técnicas transversales necesarias para desempeñarse en el puesto. Hablamos del reclutamiento. Hablamos de la publicación de la oferta y eso lo decía, se habla de una preselección del candidato y es que una vez recibida las solicitudes pues se realiza una preselección donde se revisan por ejemplo los currículos, las recomendaciones, las cartas de presentación, en fin, donde están la carpeta de todos los requisitos mínimos exigidos. Esta fase ayuda a reducir pues el número de candidatos que se presentan, que se pueden presentar cientos de candidatos y finalmente quienes reúnen realmente los requisitos. Esa es una preselección. Las pruebas de selección que era lo que les decía que tiene que ver con las entrevistas y posteriormente pues la decisión final que los candidatos toman la decisión sobre quién será contratado aquí, no los candidatos, perdón, que después de que se evalúan los candidatos se toma la decisión sobre cuál será finalmente la persona contratada, quien llenó todos los requisitos, quien llenó las expectativas de quien está seleccionando el personal. Y finalmente pues esa inducción y ese seguimiento. La inducción es cuando cuando se se presenta ya el 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 candidato en el puesto y se da a conocer y se da a conocer ante el resto de 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 los grupos que conforman la empresa de se dan a conocer las áreas se produce valga la redundancia la inducción que ayuda al nuevo empleado a que se sienta parte de ese equipo desde el primer día. Y luego el posterior seguimiento que es este el desempeño valorar ¿sí? Supervisar acompañar ese ese nuevo empleado para evaluar la efectividad del proceso de selección y hacer ajustes si esto fuese el caso llegar a ser necesario. Hablamos también dentro de este proceso de 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 la selección como proceso de la personalización y esto tiene que ver con el análisis del puesto con la definición de competencias específicas tiene que ver con métodos de selección adaptados entrevistas por competencias pruebas técnicas dinámicas grupales tiene que ver con la comunicación personalizada tiene que ver con la flexibilidad en la oferta laboral el uso de la tecnología y la evaluación continua del proceso cuando nosotros hablamos de personalización del proceso es porque este proceso de selección no es igual en todas partes cada organización cada empresa este debe atraer y retener el talento adecuado y trae consigo esta retención de este talento trae consigo pues consideraciones muy claves vamos a asumir el análisis de puesto antes de iniciar el proceso de selección y eso lo vimos en la parte de las bases y de las fases antes de iniciar el proceso de selección es fundamental realizar un análisis de puesto esto implica identificar las competencias identificar las habilidades las características necesarias para cada rol de manera específica es necesario crear un perfil detallado del candidato ideal y establecer criterios claros de evaluación a eso se refiere el análisis de puesto y cada organización hará su análisis respectivo considerando el tipo de personal que requiere contratar los niveles para el cual va dirigido esa contratación en qué nivel van a estar las características particulares del objeto de la empresa de la misión de los valores que tienen de de la visión que se tenga sobre la misma después tenemos la definición de competencias específicas y cada puesto puede requerir un conjunto único de competencias por lo tanto es importante definir competencias específicas que se alineen con las responsabilidades de las instituciones de las organizaciones del puesto después tenemos los métodos de selección y aquí encontramos que los métodos deben ajustarse a las características del puesto y aquí encontramos por ejemplo entrevistas por competencias para roles que requieren habilidades yo diría que como habilidades interpersonales se pueden diseñar entrevistas que evalúen situaciones pasadas relacionadas con la comunicación con relación de conflictos o sea son cosas muy específicas existen por ejemplo pruebas técnicas para posiciones técnicas implementar pruebas y prácticas o simulaciones puede ayudar a evaluar las habilidades específicas necesarias las dinámicas grupales para roles que implican trabajo en equipo a esto se refiere la definición de competencias específicas o sea voy a personalizar el proceso de selección porque es que lo que yo requiero es un personal que trabaje con grupos grandes de personas entonces por ejemplo aplico tal prueba porque esa prueba me va a ayudar a determinar si la persona está capacitada para trabajar con un grupo grande de personas o no está capacitada por ejemplo si necesito una persona que va a trabajar con situaciones de alto riesgo si es capaz de enfrentar esa situación entonces cuáles son los métodos que yo tengo que aplicar métodos específicos que me permitan visualizar esas situaciones con respecto a la comunicación personalizada se trata de la forma en que se comunica el proceso de selección también debe ser personalizado y esto pues incluye por ejemplo mensajes claros y específicos retroalimentación oportuna con respecto a los mensajes claros y específicos pues allí es adaptar la comunicación a las expectativas y a las necesidades de los candidatos según sea el puesto y cuando hablo de la retroalimentación oportuna pues proporcionar la retroalimentación durante el proceso durante el proceso puede ayudar a mantener a los candidatos informados y comprometidos con lo que con ese proceso de selección con relación a la flexibilidad de la oferta laboral allí tocamos entonces lo que son las oportunidades del desarrollo personal y los beneficios personales con respecto a las oportunidades a los programas de capacitación específicos según el área a los beneficios personalizados la flexibilidad horaria o trabajo remoto para roles que así por ejemplo lo permitan todo depende de qué es lo que yo lo que yo estoy buscando y en esa medida o este incluyo lo que yo estoy ofreciendo para generar pues la consolidación del candidato que realmente quiere necesita la organización cuando hablo por ejemplo del uso de tecnología me refiero a implementar herramientas tecnológicas que puedan facilitar la personalización del proceso por ejemplo aquí se trata por decir algo de plataformas que permiten a los candidatos evaluar su proceso ajuste cultural con las organizaciones puede mejorar la calidad del feed este hay el uso de la tecnología es una variable que definitivamente pues nos va a permitir que que los candidatos a evaluar tengan como su propio ajuste con la organización eso es más o menos lo que lo que quiero explicar con respecto al uso de la tecnología con respecto a la evaluación continua del proceso pues es importante realizar una evaluación obviamente es ese seguimiento para identificar las los aspectos que haya que mejorar y aquí hay que recoger por ejemplo feedback tanto de los candidatos como de los gerentes de las personas involucradas en esa en esa selección para ayudar a ajustar y a personalizar más el proceso para futuras contrataciones finalmente y aquí quiero concluir entonces con respecto a todo este proceso que de personalización que que llevarlo a cabo no solo mejora la experiencia del candidato sino que también aumenta las probabilidades de encontrar la persona ideal para el cargo para el puesto al adoptar un enfoque estructurado diría yo y adaptable las organizaciones pueden optimizar su capacidad para atraer y retener talento lo cual es fundamental en un entorno laboral competitivo bien este encuentro era muy específico sobre la selección del personal igual de manera específica es la actividad que se solicitó si tienen alguna duda pueden hacerla a través de la plataforma que con muchísimo gusto pues daré respuesta oportuna a las inquietudes que puedan tener me permito recordarles que la única forma la única manera de evaluarlos es a través de la plataforma si por alguna por alguna casualidad hay algún contratiempo para la realización de la actividad comuníquemelo de manera oportuna para saber si está dentro de las posibilidades colaborar con el participante o si definitivamente la actividad pasa a la parte del recuperativo si la intención es que colaborar con todos los estudiantes hacer estos estas estas actividades de manera oportuna pues nos va a traer beneficios a todos bien muchísimas gracias por la atención y los espero en la próxima oportunidad gracias